Lleva en la ciudad El semáforo rojo intermitente y la arena venga a llorar Tan solo quiero ver la gente pasar Seguiré vigilando desde mi coche por si arde la ciudad Cojo el fuego y me pongo a fumar Qué tontería lo que quiero es aprender a volar Y piso el freno y me pongo a pensar Qué pasaría si no regreso y me marcho sin más Sin más Cuestión tendrá que reaccionar, apretar hasta el final Que no contemplo la salida de meter la marcha atrás Cuestión tendrá que reaccionar, acelerar hacia un lugar Cada segundo en mitad el boterizo es una arcena mortal Cojo el fuego y me pongo a fumar Qué tontería lo que quiero es aprender a volar Y piso el freno y me pongo a pensar Qué pasaría si no regreso y me marcho sin más Cuestión tendrá que reaccionar, apretar hasta el final Que no contemplo la salida de meter la marcha atrás Cuestión tendrá que reaccionar, acelerar hacia un lugar Cuestión tendrá que reaccionar, acelerar hacia un lugar Cada segundo en mitad el boterizo es una arcena mortal Cuestión tendrá que reaccionar, apretar hasta el final Que no contemplo la salida de meter la marcha atrás Cuestión tendrá que reaccionar, apretar hasta el final Cuestión tendrá que reaccionar, acelerar hacia un lugar Cada segundo en mitad el boterizo es una arcena mortal Cuestión tendrá que reaccionar, acelerar hacia un lugar 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 Gracias por ver el video